Hoy acá en Plaza Kennedy nos convoca la apertura de este ciclo que vimos en llamar el San Martín Danza, que ya desde el año pasado, habiendo empezado tímidamente el anteaño, nos está convocando cada vez con más fuerzas y con más actividades que estamos pensando para todo este mes. Así que hoy, bueno, una cantidad de estudios privados se están haciendo presentes, más de 20 estudios, la Escuela Municipal de Danzas, la compañía contemporánea de la Escuela Municipal y también el Ballet Folclórico Municipal, que es el que va a cerrar el evento. Así que estamos súper, súper contentos con la convocatoria, la plaza está llenísima de gente, el tiempo ayudó, las familias respondieron muy bien a la convocatoria, como siempre, que la Escuela Municipal convoca, así que estamos súper contentos. Estoy muy contenta que ahora la Municipalidad también se ocupe más de lo que es la danza y todo eso. La placita está muy linda y, bueno, y apoyarlos, apoyarlos y a pasar un lindo día y apoyar a todos los chicos que vienen también a mostrar los suyos, ¿no? Estamos festejando la danza, estamos encargados de la nueva compañía que funciona dentro de la Escuela de Danzas, que es la compañía juvenil. La formamos hace poquito, hicimos una audición, tenemos 14 integrantes por ahora y es una compañía escuela, están aprendiendo y a la vez fogeándose en el escenario. Los estudios privados cada vez están más contentos con la convocatoria de gente que tienen, porque esto, la idea es que derrame hacia la actividad privada, al igual que la actividad del Estado, la actividad cultural del Estado, que es sumamente intensa en todas las áreas culturales y, bueno, en lo que a mí me convoca respecto de la danza. Así que súper contentos porque así vamos uniendo esfuerzos y uniendo criterios para que cada vez la danza, en todas sus manifestaciones, tenga cada vez más cabida dentro del Distrito de San Martín.